27 goles entonces en la fecha 12 que registró también el empate a ceros entre el deporte Stolima y el Itagüí en Ibagué. Y la selección de los 5 mejores la encabeza esta noche el volante de la equidad, Daulín Leudo. El número 5, miren ustedes el saque largo con las manos del arquero Viera, se le entrega Giovanni Hernández, eso era un tiro de esquina para el Huila y terminó convertido en una gran oportunidad de contragolpe para el Atlético Junior. Carlos Baca apuntó y venció al arquero Luis Estásio. Gerardo Bedoya, este fue el primero en el cobro de tiro libre y significaba el empate transitorio para Santa Fe, frente al Cúcuta en el estadio de Techo, pero el mismo Bedoya ahora está en la posición número 3, porque en el segundo tiempo remató de mayor distancia y también la acomodó por allá en un ángulo imposible para el arquero Buenaños. Segundo doblete en la carrera profesional de Bedoya. Este gol resalta el recurso de un atacante, William Zapata, miren como de espaldas al arco mete el tacón y vence por primera vez el arco del once caldas. Pero el mejor sin duda es esta gran maniobra acrobática de Dowling Leudo, en la goleada 5 por 0 de la equidad sobre el Deportivo Independiente Medellín. Así se inició la fecha 12.